El Grupo Municipal de Teatro Farándula representará el próximo viernes 20 de septiembre la comedia Locas, de José Pascual Avellán, a beneficio de Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Será en el Centro Cultural Padre Manuel a las ocho y media de la tarde. Locas es una reflexión sobre las enfermedades mentales, de su impacto en los que la padecen y la visión que tiene la sociedad sobre ella. Está protagonizada por Isa Cintrano y Asunción Rivera, bajo la dirección de Luque, y Maribel Aragón como asistente de dirección. Ambas protagonistas encarnan a unos simpáticos personajes que se vuelven adorables a medida que la acción va sucediéndose. Gregoria y Martirio se encuentran en la sala de espera del psiquiatra, cada una con su realidad, cada una con su manera de enfrentarla, y las dos con sus deseos de ser aceptadas. Las entradas ir en un precio de 5 euros y se pueden adquirir en la taquilla desde una hora antes de la representación. Gracias por ver el video.